Venga En tus ojos Está el amanecer del día En tu espalda Todas las estrellas brillarán Más Venga que la noche nos envuelva Venga que las horas sean enteras Todas las estrellas brillan Dibujando su edad Venga que mis pasos sanan Tu quedas así Venga que mis penas en ti Quédate Que tu amor hace bien No puedo pasar un segundo sin tenerte Sin oír tu voz Tú me haces cruzar Las madrenas de mi mente Por tu voz sonre En tus ojos Está el amanecer del día En tu espalda Todas las estrellas brillarán Más Venga que la noche nos envuelva Venga que las horas sean enteras En tu espalda No puedo pasar un segundo sin tenerte En tu espalda Venga que las horas sean enteras En tu espalda En tu espalda En tu espalda ¡Suscríbete al canal!